Son las siete, son las siete de la noche y estamos contentos, estamos alegres de hacer nuestro culto de hogar aquí en Puerto Nuevo, darle gracias a Elías, a Miriam, que nos permite que nos abren las puertas de su casa para que podamos llevar la palabra de Dios. No hay nada mejor que la palabra de Dios. Le pueden poner un suero, pero todo ese suero va a trabajar con el cuerpo, pero la palabra de Dios trabaja con el alma y es la que fortalece, es la que enriquece y no añade tristeza, se convierte en una bendición. Así que hoy el evangelista Tito Vera me dice que en 15 minutos él salía, que él me llamaba para atrás, pero el evangelista va a ver que se le ha complicado las cosas. Como quiera, mi teléfono está transferido al tuyo, tú lo coges. Si él llama, como quiera, ya Dios ha provisto la mensajera de hoy. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a orar. Eterno Dios que habita en gloria y honra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos permite reunirnos como pueblo para adorarte, para glorificarte y para exaltarte. Permite, Señor, que este tiempo que vamos a tener aquí sea un tiempo de refrigerio para Miriam, para Elía, para Elsa, para Yanil, para Raymond, para la pastora Marrero, para mi esposa, para mí, José, para Carlos, para toda esta comunidad. Que tu palabra se desplaza a todo lo largo y lo ancho de este lugar y que podamos bendecir los hogares a través de esta palabra y a través de cada cántico. Ponemos todo en las manos tuyas en el nombre de Dios. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor, ¿ah? Gloria a Dios. Dios, yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Dios, yo tengo un nuevo amor. Que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, no, de repetir hasta el final. Y ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Amo. 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 Su voz dulcísima en respuesta cuando clamo. Sus ojos. Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad. Y nunca yo me cansaré, no, Señor. De repetir hasta el final. De repetir hasta el final. Que ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Amo. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Amo. Y yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar. Jesús. Aquel que le dio a mi vida, una razón para amar. Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor. Mi dulce paz. Grítalo Jesús mi amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce Mi dulce paz Mi mayor a veces te va a ver si te ha vuelado este tema En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado Porque solo tu Señor me hace vivir confiado ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza con amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú En paz me acostaré En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor me hace vivir confiado Y cuántas veces nos pasa Que estamos en esa desesperación De que tenemos una situación Que hay una dificultad Y se nos olvida Esa paz que Dios nos ha dejado Que Dios nos ha depositado en nosotros Y nos sentimos muchas veces como Hay tanto, tengo que hacer esto Tengo que hacer aquello Y me reunía con alguien Y me hablaba de una situación De tribunal, de cosas Y comenzábamos antes de orar Él decía ahí Y uno comenzaba ¿Y qué hablaste con el abogado? ¿Y qué te digo? ¿Y qué te dice aquel? ¿Y qué te dice aquel? Y en un momento dado le dije Pero ven acá ¿Qué dice Dios? Y él abre los ojos y me dice Wow ¿Qué te dice Dios? Pues Dios te dice que Él es tu abogado Dios te dice que Él es el que abre la puerta Que nadie puede cerrar Dios te dice que Él está en control Dios te dice que Si querés Verás su gloria Y cuando Comenzamos a orar Todos los documentos Que Él comenzó a enseñarme Se convirtieron en un segundo plano Porque a veces Miramos lo que dice el médico Lo que dice el diagnóstico Lo que dice las circunstancias Pero se nos olvida Lo que dice Dios Pero yo creo que tú Canta esta alabanza Y en medio de todo lo que tú Puedes estar viviendo Tal vez ansiedad Preocupación Coraje Ira Imposibilidad Debilidad Pues te acuerdas ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Poderle decir Y en paz Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor Me hace vivir confiado Porque sólo tú Señor Me hace vivir confiado ¿Quién me libera ¿Quién me libera Del temor? ¿Quién me libera Esta ansiedad? Si no eres tú ¿Quién te abrace con amor? ¿Quién te da de su perdón? Si no eres tú Si no eres tú Y en paz me acostaré Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque sólo tú Señor Me hace vivir confiado Y es que sólo tú Señor Me hace vivir confiado En paz Siéntese un momento Sin dejarle De darle gracia a Dios Sin dejar de Glorificar al Padre Por todo lo que Él ha hecho Pero no Todo lo que Él ha hecho Si no todo el día Lo que Él hará Y yo quiero ser bien breve Pero la paz Esa paz Yanil se nos olvida Que Dios dijo Mi paz os dejo Mi paz Os doy Y dice No la doy como el mundo la da Es decir que el mundo da paz El mundo da paz Porque el mundo te enseña Que tú meterte un crucero Meterte en un viaje Eso es paz Comprarte un buen carro Es tener paz Esa es la paz del mundo Esa paz de que tú puedes tener El mejor carro Te puede dar el El ¿Cómo se llama? El carro ese caro El Bugatti Te compras el Bugatti Tienes paz Pero Es ahí donde Un hombre llamado Farruko Dice Que Él no puede entender Cómo Él Teniendo todo eso Su tema Pepa Número uno Tema sonando O sea A nivel A nivel económico No es rentable Lo que Él hizo No es rentable ¿Por qué? Porque ese tema Pepa Podía ser Treinta Cincuenta Conciertos Más En el mundo Y Esos bolsillos No había manera De dónde Él Guardar tanto dinero Porque ese tema Es un tema Que Que pegó A gran magnitud Pero la pregunta es ¿Por qué Farruko En un momento dado En Él Pide a la carrera Una nueva oportunidad Y de repente Llega Y Él dice que Tuvo que detenerse En el camino Y Él dice Y usted vio En los premios Billboard Cuando Él salió Donde Él hablaba Y Él especificaba Y decía que Que es la mejor Versión de Él Y antes usted Lo veía Con Gente Con gente De calle Y los brazos Y las manos Cruzadas Pero ahora Las fotos son De los hijos La familia Y esa es Esa paz Que El mundo Aparentemente La dan el dinero Pero ¿Por qué Un Robin Williams Un actor tan famoso Se suicida Se quita la vida ¿Por qué Prominentes Personas Adineradas Se quitaron la vida Producto de Tenía el dinero Willy Houston Con Michael Jackson En una sobredosis Y uno dice ¿Por qué? Porque Ahí es lo que dice Jesús Mi paz sostengo No la doy Como el mundo La da Ellos tenían Aparentemente Esa paz del mundo Paz financiera Tenían Económicamente No le faltaba nada Y esto es para aquellos Que dicen que el dinero Lo compra todo No El dinero Puede comprar Una casa Pero en un hogar Puede comprar Un carro Pero en un vehículo Que pueda mover La familia Puede comprar Un sinnúmero de cosas Te puede comprar El barquito Puede comprarte El yate Pero hay algo Que no puede comprar Y es la paz ¿Y por qué Esa paz Dios la filtró Solo A través De Jesús? ¿Sabe por qué Yanil? Porque Dios sabía Que esa paz Si era filtrada Por el hombre Tenía que ser Comprada Tú tendrías Que hacer una fila Para comprar paz Dame A un favor Dame dos libras De paz Porque usted puede Usted puede vivir Tal vez sin arroz Y usted puede Comer lechuga Y usted puede Vivir sin Que se yo Sin Sin el congril Y usted puede comer Otra cosa Pero la paz no Usted no la puede Mover Y esa es Esa paz Que se notando A quienes le dan El premio Nobel De la paz Se está hablando De gente Que son personas Que están en guerra Que están en conflicto Y lo autodomina Premio Nobel De la paz Por aquello le llamo Un premio Nobel De la paz ¿Por qué hizo? Yo creo que Poder inventar algo Poder Pacificar algo Pero lo que Jesús dice Mi paz Sostejo Es la paz Que él estuvo Que él estuvo Con él Cuando estaba En medio de una tormenta Y él estaba durmiendo Y todo el mundo Habla de Pedro Todo el mundo Habla de la tormenta Todo el mundo Habla del gadareno Que estaba al otro lado Pero nadie habla ¿Por qué Jesús Estaba durmiendo Cuando había tormenta? Esa paz Esa es la paz Que él brinda Él no está dando Una paz Que él no ha experimentado Él experimentó Esa paz Usted dirá Pero era Dios Sí Era 100% hombre Pero 100% Dios Tenía la misma naturaleza De mí Y a la mía A la de Elía La misma naturaleza humana Padecía Sentía el temor Pero ¿Qué hizo? Que él pudiera descansar En medio de una tormenta Esa paz Entonces Esa paz Que él experimentó En su peor tormenta Mientras otros Estaban En incertidumbre En En desasosiego Como muchas veces Nosotros Elsa Nos sentimos ¿Cuántas veces Tú tienes una cita Y como que te ponen El pioso Ay Dios mío ¿A qué hora es? Ay A las 8 de la mañana Y tú estás Yo tenía que Que renovar La licencia Algo que a mí Siempre se me olvida La de Ministro A mí A mí me molesta La burocracia Y la manera De Del papeleo Porque lo veo Que cada dos años Es injusto O sea yo le digo Oye cóbrame Para 5 o 10 años Pero Tengo que venir Cada dos años aquí Entonces me acuerdo Cuando alguien me llama Que tengo que casarme Y cuando esta persona Me llama Teníamos una reunión Ayer Él es un artista Y él me dice Queremos reunirnos Para cuadrarlo de la boda Y yo le digo Pues mira Pues nos reunimos A las 8 de la noche Yo acabo el culto Y nos reunimos Y yo Le decía a la pastora Marrero Que tenía que sacar El documento Porque no me podía reunir Con una licencia vencida Porque Estoy delante de Dios Y mi licencia vencida Como que no Me iba a sentir Cómodo Y yo estaba luchando Con esa incomodidad Y yo Wow Voy a tener que ir Pues cuando voy Llego al demográfico Damos los documentos Me percato Que hay cosas Que ahora son online Y estas son buenísimas Cosas que yo desconocía Estaban ahí Y me dice Mira el sello De 25 dólares Lo podía haber comprado Por una aplicación De colecturía Que está en iPhone Y en Android Y tú la compras Y ya no tienes que ir A la colecturía Hacer la fila Y esperar Para comprar Para después volver Aunque ese sello Lo compré Cuando un abogado Al frente Que me cobró Dos pesos de más Por comprárselo a él Pero que pasa Todo ese papeleo Todas esas cosas Y yo bueno Ya tengo Yanil Y yo Ya pastora La llamé Pastora Marrero Ya tengo El documento Perdón El viernes yo fui Pero tenían Un adiestramiento Y alguien Del departamento De la familia Que me ve abajo Me dice Espérate Que yo voy a llamar A una persona Para que te atiendan Pero yo vi Que la persona No llamaba Y yo decía Esto no se trata De conexiones No lo puedo hacer El viernes Porque estaba En un adiestramiento Pues fue ayer El martes Y cuando someto Que el club no estoy Llamo a la pastora Marrero Pastora Tengo esto Llamo a la persona Como a las 7 Aarón Estamos en Cante Pastor Estoy ensayando Para un concierto Que estoy en tal país Y voy a llegar Mañana Lo podemos dejar Para la próxima semana Por lento Yo dije Guau Mientras yo estaba Por sacar el documento Para tener El documento Y no sentirme Que no tenía algo Y que estaba O sea Si me está hablando De casarme Pues yo tengo que estar Legal en lo que voy a hacer Y pues Eso como que Me trajo Ansiedad Porque tengo que sacar Documentos Tengo que llenar esto O sea Como pastor A todos No pasa Que yo sea pastor No significa Que yo no he estado expuesto A momentos de ansiedad Y preocupación Todos estamos expuestos Pero que hasta notando El común denominador Es que a todos Se nos olvida Lo que Dios dijo Mi paz sostenió Se nos olvida Que Dios me dijo Y yo te deje mi paz O sea Yo no te deje La paz de Elías Yo no te deje La paz de Moisés Yo te deje mi paz ¿Cuál paz Señor? La que yo experimenté En medio de una tormenta Que la embarcación Se estaba cayendo Y yo con mi paz Dormía ¿Y cómo alguien puede dormir En medio de una tormenta? Pues Tal vez Tu tormenta Económica Tal vez De salud Tal vez De familiar Tal vez Un caso Como la persona Que yo me reuní hoy Un caso de tribunal Estaba turbado Confundido Y estaba pues Obviamente No sabía Que decisión tomar Y a lo último Cuando le digo ¿Qué dice Dios? Y cuando Le digo a la pastora Marrero Te toca hoy Cuando comencé a cantar En paz me acostaré Ahí Dios me acordó Esa misma palabra ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le digo al Señor A Marta? No te he dicho O sea ¿Qué te dije? ¿Qué te había dicho? Tú estás turbada Porque Lázaro Está muerto Tú estás turbada Porque las cosas No salieron Como tú esperabas Pero que yo te he dicho Y es que a todos Cuando vienen Esas tormentas Emocionales Espirituales Físicas Se nos olvida Que Dios nos dijo Todos nos colgamos En eso El mismo Moisés De frente al Mar Rojo Se turbó Y Dios le dijo ¿Qué tú tienes en la mano? Levanta la vara Levanta lo que yo He depositado en ti Hasta que este hombre vino Levantó la vara Y el Mar Rojo Se abrió Pero Moisés Estaba a tu lado El mismo Moisés Digo Dios va a pelear Por vosotros Y vosotros Estaremos tranquilos Pero Dios le dijo ¿Por qué tú clamas a mí? Dile a mi pueblo Que marche Pero ¿Cómo yo puedo marchar Con el Mar Rojo De frente Y el faraón detrás Y esas son cosas Que nos traen ansiedad Las cosas irresueltas Del pasado Y las cosas Del futuro Nunca es el presente Que nos atormenta Son las cosas Del pasado Las malas decisiones Y las cosas Que vienen mañana Que nos preocupan Y ahora ¿Cómo voy a enfrentar esto? Pues Yanil Esto es sencillo Mi paz Jesús dijo Yo te he dejado Mi paz Te he dejado Mi paz La que yo experimenté En la tormenta La paz Que puse En una mujer Que dice la vida Que su hijo muere Eliseo Había orado Para que tuviera Elías Había orado Para un hijo Eliseo Perdón Y su hijo Muere Y ella lo pone En una habitación Y cuando sale Para donde el profeta Le dijeron ¿Para donde va? Le dice Paz Ella menciona La palabra paz ¿Cómo yo puedo Tener paz Ante la muerte? Hermano La paz De Dios Es algo Que yo trabajo Día a día ¿Sabe por qué Tengo que trabajarla Día a día? Porque La mentira Del enemigo Van a estar Bombardeando mi mente Yo le decía En una consejería Con alguien Que estuvo el lunes Y él estaba Preocupado Por un pensamiento Y Mientras él hablaba Dios me trajo Esta palabra Y yo le dije Mira Tú viste al presidente Biden Llegando a Ponce Y él Como que se quedó Desencajado Y dice Adiante ¿De qué tú vienes Pastor? Si yo estoy hablando De una situación Y dice No, pero no viste a Biden Que llegó ¿Viste a Biden? Y él Estamos comiendo Y él me dice Está compungido Y yo Pero no viste a Biden Chico Que llegó hoy a Puerto Rico Y me dice Sí, sí, sí Pero que tiene que ver Esto conmigo Sencillo Tú sabías que Cuando Biden llegó Por espacio De cuatro horas En treinta millas Alrededor No podía haber Ningún vuelo Y él me dice ¿Qué tiene que ver Pastor? Dígame Tranquilo Sencillo Cuando Dios Deposita Un pensamiento Que te dice Yo te he dado La victoria No le permita Al enemigo Que a treinta millas A tu alrededor Venga a depositar A poner un vuelo Que aterrice Cuando no está Autorizado A aterrizar En tu mente Ese pensamiento Biden llegó Y nadie podía O sea No hay helicóptero No hay avión Porque ese vuelo Se llama VIP Que significa Una persona Muy importante Que está llegando Y no puede ver A treinta millas Estamos hablando A todo lo largo Y lo ancho No puede haber No puede moverse Ni una mosca Al lado de él Bueno Dios depositó Un pensamiento Mi paso Dejo Mi paso Os doy No como el mundo La da El diablo Va a querer A querer Aterrizar En mi línea En mi mente En mi pensamiento En mi arma Un pensamiento De derrota Provocarme ansiedad Provocarme ansiedad Es ahí que yo digo Que Dios dijo Satanás Tú no tienes parte Ni suerte Ni gloria Mi mente Está cautiva A la presencia Y a la obediencia De Cristo Y él guardará En completa paz Aquello Cuyo pensamiento En él Perseveran Porque en él Han confiado Y ahí te das cuenta Que se nos olvida Lo que Dios no dijo Porque nos enfocamos En el Lázaro Que murió Y en las tormentas Quédense notando Que Jesús le dijo A los discípulos Pasemos al otro lado Y ellos se enfocaron En la tormenta No se enfocaron En pasar al otro lado Es tan sencillo Como yo tirarme La barca Acostarme con él Y decir Pasemos al otro lado Voy a pasar Al otro lado Tengo paz Tengo paz Aquella persona El lunes Se rió Digo Es real Porque tenía Un pensamiento Que lo atormentaba Eso es lo que hace El enemigo Poner pensamiento De derrota Dios dice Yo sé Los pensamientos Que tengo Con ustedes Y la nueva traducción Viviente dice Yo sé los planes Que tengo para ustedes Son planes Para bien Y no para mal Yo sé Los pensamientos Que tengo Pues si Dios Tiene pensamiento De bien para mí ¿Por qué yo me lleno De pensamiento De ansiedad? ¿Por qué yo Anido a un pensamiento Que provoque Mi ansiedad? Porque Si Dios Cuida de mí Dios cuida de ti Ustedes vieron Los testimonios Que hablábamos Del domingo De lo que pasó El miércoles Como Dios En un día Algo que yo no esperaba Cosas Comenzaron a suscitarse Y siempre he dicho Hay gente Que se quedaron En lo que Dios Hizo el martes No Hermano Yo sería un mentiroso Y lo digo Para gloria de Dios No para vanagloria Pero sería un mentiroso Si yo no le digo a ustedes Que diario Hay algo que Dios hace Diario Es algo anormal Diario Hay algo Algo diario Hoy yo me topé Con una pared Se rompe Y porque Tito nos regala Una puerta Y nos dice Tiene que romper ahí Rompimos Y no nos percatamos Que había una electricidad Usted sabe Cuánto cobro Un perito electricista Nada más por visitarte Y de una vez Llamo a un perito Amigo mío Arón Tú puedes venir Me operaron la boca No puedo hacer nada Hasta una semana Tengo la pared rota El revolú Me puede darle Un número de otro Y me dice Ni me atrevo a dártelo Papito Porque lo que tú Me estás enseñando Y lo que está ahí Te van a crucificar Oye varón Tú puedes venir Yo voy a pasar mañana Pero Yo no voy a hacer nada Yo nada más Lo voy a ver Porque ¿Quién te dijo a ti Que rompieron una pared Donde hay electricidad? Sin antes llamar Un perito electricista Y comenzó a pelearme Yo amén Llega hoy Cuando llega hoy Wilmer me prestó Un chip y hammer Y él me dice Pica ahí Pica ahí Porque él no puede hacer fuerza Y yo pico Y pico Y él viene Y pone el tubo Y pone todo Y a los dos segundos ¿Cuánto usted debo? ¿Estás loco? ¿No? Ah El problema resuelto Eso pues hoy Es un trabajo Que usted sabe Cuánto cuesta De un electricista Nada más O sea un perito No un electricista No Perito electricista Y él viene y me dice Toma Y lo pone ahí Uno dice Cuando uno ve estas cosas Uno dice Uno cree en incertidumbre Esta paría ahora Que yo hago Paz Paz Había una hermana Que tenía que enviar Algo para Santo Domingo Que Nelly La de Junkero 23 Ahora Nelly es La La directora De la emisora Y está con nosotros Y ella está volviendo loca Porque tiene que enviarle Algo a alguien Que es Santo Domingo Y está volviendo loca Y el domingo Me llamó al culto Pastor Tengo algo Y estoy tratando De enviarlo Pero me cobran Tanto Y una persona Con una necesidad Vamos a juntarnos hoy Nos juntamos en plaza Como 10 minutos Dame la pieza Ya esa pieza Esta mañana Es Santo Domingo Había una persona Que se iba Que era mi hermana Y ya Dios Y ya Dios Lo sabía Y cuando agarro la pieza Le digo Y eso esta mañana Cuando llegó la pieza La muchacha Me escribe Y me dice Gracias Usted no sabe Lo que usted ha hecho Hasta el muchacho Puso Tengo ganas Ten paz en tu proceso Ten paz en tu dificultad Búscala 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 en mí O sea Cuando no Cuando no encuentres Esa paz Tírate de rodillas Y no puede tirarte De rodillas Acuéstate en el mueble Y tírate a boca arriba Dile Dios Me siento ansiosa Ansioso Dios Necesito Necesito De tu paz Necesito De tu paz Porque ¿Sabes qué va a pasar? Esa paz Va a estar ahí Disponible Para ti Son Ese recurso De la paz De Dios Es inagotable O sea Dios no tiene paz Dios es paz Simple y llanamente Y como es paz No hay manera Que se acabe Dios dice Yo te he dejado Mi paz No como el mundo La da No como el mundo La da Y después dice Y termino No se turbe Tu Corazón Porque Dios dice No se turbe tu corazón Porque la ansiedad Y las cosas Miriam Lo van a turbar Lo van a turbar Tú a Yanil ¿Cómo va a comenzar A sentirte? Porque la misma paz De Dios Comienza a abrazarte Ahora Comienza a abrazarte Si Dios es tu médico Si Dios es tu sanador Si Dios es nuestro proveedor Porque tenemos miedo No es proveedor Nada más económico Dios es proveedor De paz De gozo De alegría En Él Por eso es que Cristo Digo separado de mí Nada pueden hacer Porque Él sabía Que solo unido a Él Tengo paz Por eso es que Pablo dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando dice todo Es Puedo tener paz Puedo tener alegría Puedo tener gozo Puedo tener confianza Aun cuando el panorama Lo que implica De confianza Porque Dios está en control Dios está en control El niño Va en este avión Y el avión está como Pasando por Por una Episodio de turbulencia Y comienza A remenearse Pero hay un niño Que sigue jugando normal La azafata La empleomanía La gente Todo el mundo Turbado Dios mío Esto se va a caer Esto se va a caer Y el niño tranquilo En su silla Y alguien le pregunta Pero por qué Tú estás tan tranquilo Y el respondió Porque mi papá Es el piloto Y yo sé Que voy a llegar Hice la confianza Hice la confianza Mi papá Es quien maneja Mi vida Mira la historia De Imael Imael es un milagro De Dios Porque el Capitán De la embarcación De él Es Dios Y él pasó Por un momento Que supone Que estuviera muerto Hoy está con vida Está con vida La pastora Marrero Pasó por un episodio Que se supone Que no estuviera ahí Donde ella está Vicente pasó Por otro episodio Que se supone Que no estuviera ahí El día El día Ha pasado Por episodio Todo Y mira Donde está Entonces Dale un Riguán Para atrás Y mira Todas las veces Que te esturbaste Por el momento Que viviste Y ahora Y ahora Y ahora Y el médico Diciéndote Te veo feo Para la foto Y el médico Diciendo Complicando Las cosas Porque esos son Los pensamientos Que el diablo Va a usar Con gente Para invadirte Y decir Por eso yo tengo Cuidado con la gente Cuando vienen con vainas Que tú le dices Me está doliendo Aquí Y te dice Ten cuidado Que eso a mí No, no, no Eso fue a ti Que te dio Lo que a ti te dio No me va a dar a mí Te reprendo En el nombre de Jesús Porque el diablo Quiere depositar Sobre ti Las derrotas De otro Señor le dijo A Marta No te he dicho Que si quieres Verás la gloria de Dios Mueva la piedra Que Lázaro Va a salir Los discípulos Dijeron Perecemos Jesús se levantó Reprendió Las tormentas Y le dijo Donde está la fe La fe Es la que te ayuda A sostener la paz Por eso Es importante Llenarnos De la palabra De Dios Que es la que Viene por el oír La fe El oír La palabra de Dios Y esa palabra De Dios Fortalece mi fe Y mi fe Sostiene La paz Que Jesús me dio Que el mundo No La puede Dar Póngase de pie Vamos a orar Porque solo Tu Señor Me hace vivir Confiado En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo Tu Señor Me hace vivir Confiado Porque solo Tu Señor Yo quiero que Tú pongas la mano En tu corazón Ahí donde está Quiero Que con esa mano Ahí en tu corazón Te hable a ti mismo Y le diga A tu alma ¿Por qué te turba Dentro de mí? Espera en Dios Dile a tu alma ¿Por qué te turba? ¿Por qué te vuelves Ansiosa? ¿Por qué te confundes? ¿Por qué te distraes? ¿Por qué temes? Espera en Dios Pacientemente Espera en Dios Y se inclino a mí O yo Mi clamor Dios no te va a dejar En ese pozo Dios no te va a dejar En esa tormenta Dios no te va a dejar En esa dificultad Dios no te va a dejar En esa enfermedad Dios No te va a dejar En ese dolor Dios no te va a dejar En la soledad Tu socorro viene de Dios Deja que Dios Ponga su paz Dile Dios Dame paz Dame de tu paz Dame de tu paz Dame de tu paz Vicente cántate algo ahí Por favor Gloria a Dios El mismo toro que estaba Escucha esta alabanza Escucha Cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor La belleza de mi Señor Siempre permanecerá La hermosura de mi Señor Aleluya Aleluya La belleza de mi Señor Siempre permanecerá La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Yo te quiero adorar Cuán bello Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor cuán bello es el Señor hoy le quiero adorar la belleza la belleza de mi Señor siempre permanecerá la hermosura de mi Señor nunca se agotará la belleza de mi Señor siempre permanecerá la hermosura de mi Señor siempre permanecerá la belleza de mi Señor siempre permanecerá la hermosura de mi Señor siempre permanecerá siempre permanecerá la hermosura de mi Señor siempre permanecerá gloria a Dios Dios es bueno hoy hay sanidad hoy hay restauración hoy hay fuerzas nuevas para seguir hacia adelante hoy Dios renueva la fuerza de todos para que podamos continuar en el nombre de Jesús de esta misma forma oramos somos despedidos Señor te damos gracias por Vicente que llegó por José en el piano por cada hermano que se personalizó aquellos que no pudieron llegar Tito Vera que no pudo llegar Señor sabemos que Tito está en un proceso pero tú estás en control de ese proceso te pido de manera especial que te quedes aquí y que vayas con nosotros en la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el pueblo que va para el cielo dice señores buenas noches Dios les bendiga mañana tenemos Juan Güey el culto de jóvenes a las 7 y media y este domingo domingo extraordinario 8 y 10 de la mañana amén así que riegue la voz que ojalá que aparezca el Ruiz Señor en el nombre de Jesús